No se te olvide que todos son dos días No se te olvide que todos son dos días Y Manuel le dijo adiós a todos, ha sido un placer Gracias por estos años tan buenos que me han visto crecer Si pudieses viajar en el tiempo pa' atrás y retroceder No pensarías en mamá y la hermana antes de Creep y el Ben No habrías hablado de pata, un poco menos my friend No habrías echado el freno, ahora vivo de esto pa' no ofender Y es que si estás en los más altos no te tragan ni tres Por escaleras bajos todos de todo el mundo caer Tendrías que haber confiado más en ti Estabas en tu pico en los 2000 y el ni de ellos merecía un videoclip Los sellos tendrían que haber apostado más fuerte por ti Jamás tendrías que haberte autocensurado En el música sí, aunque ahora que lo pienso la pata nunca fue tu empresa Rapear, rapeabas gratis, cobrabas por aguantar la prensa A los haters, a los trolls de esta selva Que en vez de andar contigo se colgaban de tus piernas Olé tus huevos tos de cuando hace años perdías la voz Y en vez de abandonar curraste más que Jordan en el 9-12 Olé tu polla por hacer la vida más amena Con él como en casa a todo el que estaba afuera Podrán tacharte de flipado de artista Pero jamás pagaste mal al DJ o al Coriza Si mañana me fuese me sentiría genial Me diría, tú te has hecho el curro bien, Manuel ya puede descansar Y no se te olvide que estos son dos días Hoy estás aquí, mañana se te olvida, mientras tanto cantaré No se te olvide que estos son dos días, no Tan solo un chico de barrio que convertiste en un dios No se te olvide que estos son dos días, no Y mañana un cero a la izquierda que tu cerebro borró Y Cristian le dijo adiós a Acacia, ha sido un placer Porque te di vida, me dio gusto venir a nacer Hiciste bien en no hacer caso a la oferta que te hizo el malo Y en colarte en el Versailles para grabar band del palo Te tacharon de vendío de Toyaco y comercial Por ponerle autostuna a todos tus trabajos Te amaron y te odiaron, pero mira qué sonrisa que trajo Porque diez años después lo hacéis vosotros pa' estar en el ajo Así que estate contento de dejar huella con tu suela Porque a los 26 sacaste de currar a tu abuela Te portaste con tu equipo como un profesional Y te grabaste las colabos que solo podrías soñar Yo no quería hacer esa mierda desde el puto principio Yo no quería ser este broker ni pensar en suicidio Quería ser yo, quería tener mi vida tranquila No ser el cuerpo del artista que tan solo vacila Y bebiste mucho, tanto que te vieron por la calle haciendo el nota Y viste tu carrera derrotada Las gracias que no te partieron la boca Y dijiste que no a la coca, que el artista sabe que seas tu derrota Yo que iba a saber el día que decidí tu mote Que quedaría todo guapo en el título junto al tote Si mañana me fuese me sentiría genial Me diría que has hecho el curro y en Chris puede descansar No, y no se te olvide que estos son dos días Hoy estás aquí, mañana se te olvida Mientras tanto cantaré No se te olvide que estos son dos días Tan solo un chico de barrio que convertiste en un dios No se te olvide que estos son dos días Y mañana un cero a la izquierda que tu cerebro borró No se te olvide que estos son dos días